...comentarte lo sucedido el día de hoy en la sesión de pleno del Congreso del Estado. Si te parece, iniciamos con los temas. Por favor, adelante. Me gustaría comenzar con un exhorto que presentó el representante de Nueva Alianza, Alejandro Trejo Ávila, para que el gobierno del Estado establezca medidas de protección y políticas preventivas que garantice la integridad y seguridad de las personas que ejercen el periodismo y también de las personas defensoras de los derechos humanos. Bueno, esta es la primera vez en lo que se sube un legislador a hacer un pronunciamiento de este tipo. Todos habían venido manejando, sí, una iniciativa para la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Pero bueno, hoy finalmente Alejandro Trejo Ávila sube a tribuna y dice que las elecciones deben tomarse de manera inmediata y no solamente desde el legislativo con una ley, sino que también deben involucrar al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial para que se implementen programas que prevengan violaciones a los derechos humanos y que se garantice la libertad de expresión. El diputado también hizo un recuento de las agresiones que han sufrido los periodistas en los últimos años. Él hablaba de 40 agresiones en los últimos siete años. Hizo referencia al caso más reciente, que es el de mi compañero Gilberto Navarro. Y bueno, también menciona que es necesaria ya la intervención, no solamente desde el legislativo, sino del Ejecutivo y del Poder Judicial con programas. Porque además la Procuraduría en este caso se ha visto muy pausada, muy lenta, Carmen, en el caso de Gilberto. Sí, 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 se ha visto bastante lento, Armando, son ya prácticamente tres semanas desde la agresión. Y bueno, aunque ya hay un video donde se veía cómo fue agredido Gilberto Navarro, cómo fue atropellado, arrollado por este vehículo que aparentemente conducía Jorge Rodríguez Rocha, bueno, pues no se ha dado a conocer más detalles sobre los avances en la investigación. Hubo un momento que se, ¿cómo se retuvo el vehículo? ¿Sí se retuvo? Sí, 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 sí. Se incautó. Se incautó, sí, gracias. Se incautó el vehículo por parte de la Policía Ministerial, pero de ahí en más ya no se ha dado a conocer los avances. Entonces, bueno, este pronunciamiento me parece interesante por parte de Alejandro Trejo Ávila. ¿Qué respuesta recibió? ¿Cómo cayó en el pleno el tema? No, pues no hubo mayor pronunciamiento de ningún tipo. O sea, cayó en el vacío. Sí, fue en el apartado de los generales. Los panistas ya sabemos que se mueven con línea, digo, si el doctor Jaime no hace nada, los demás pues se voltean a ver entre sí y ya. Exactamente. Y bueno, pues el punto de acuerdo lo único, bueno, de acuerdo con el proceso legislativo que va a tener listado en el orden del día de la siguiente sesión. Seguramente la próxima es donde veremos si se discute y si se aprueba, bueno, bajo, si es por unanimidad. ¿Cómo está el ánimo, no? De los legisladores para atender este tema de protección a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos? ¿Es punto de acuerdo o solo es exhorto? Es un punto de acuerdo para exhortar. ¿Y va a comisiones? No, esta pasa a la sesión de la próxima semana. ¿Es lo que le llaman obvia resolución? No, la obvia resolución se vota en el mismo... En la misma sesión, no se presenta. En la misma sesión. Entonces esta nada más, no se turnan a comisiones, pero se pasa al orden del día de la siguiente sesión. Seguramente se ha tratado en la Junta de Gobierno y posteriormente, bueno, ya se ha discutido la Junta de Gobierno, pero posiblemente ya se lleve a pleno para que salga, si se aprueba o no, este exhorto que va para el Ejecutivo, pero bueno, también involucra al Poder Judicial, al mismo legislativo, para que se tomen medidas preventivas a la violación de los derechos humanos y garantizar la libertad de expresión. Y bueno, esto por el tema de Alejandro Trejo Ávila, recomendamos que también se presentó una iniciativa por parte de la diputada Irmaldicia González Sánchez, la diputada Privita, donde la iniciativa es para que se prohíba a los gobiernos estatales pintar las escuelas con los colores que hagan alusión al partido político al que pertenece. Además, también, bueno, evitar que se pongan los logotipos de la administración estatal en las escuelas, porque decía que era violatorio a... ¿Quién propone esto, perdón, Carmen? Irmaldicia González. Ah, correcto. Siguiendo la lógica de la glosa. Sí, sí, sí. De la queja, porque se pintan los edificios de azul. Sí, que fue, bueno, pues como el gran logro del PRI, no, de la glosa señalando. Digamos que el PRI en el tema político y de oposición sigue en la superficie, literalmente hablando, solo de la pintura. Exactamente. Y bueno, pues ahora la propuesta es para que ya las escuelas no se pinten con los colores que hagan alusión a algún partido político y que tampoco se pongan los logotipos que tenga una administración estatal. Es una propuesta, bueno, ya es turnada la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura para que sea realizada. Vamos a estar más pendientes de los avances que se tengan. Y finalmente, Armando, me gustaría comentarte que ya... Carmen, permíteme un segundo. Permíteme un segundo. Vamos a enlazar cuando terminemos con Carmen a Alejandro Sandoval, a ver si trae buena señal en San Francisco del Rincón, porque parece que hay otro ejecutado en la zona. Carmen, perdón, nada más aquí para darle continuidad al programa. Adelante con lo que me comentabas. Sí, bueno, ya nada más platicamos en términos de la sesión con el dirigente total del PRI, también diputado Santiago García López, porque nos llamó mucho la atención que ya no haya salido la iniciativa esta para la reelección, la iniciativa de reforma para la ley de instituciones y procedimientos electorales. Que no hay consensos. Exactamente, no hay consensos, pero ayer fueron muy políticamente correctos, incluso Beatriz Maldica Guevara cuando la cuestionábamos, en qué no había estado de acuerdo con el documento básico que presentó el PAN. Pero bueno, ya finalmente hoy Santiago García López, aquí en su recuerto paredes en la Junta de Gobierno, no llegó por un asunto personal, pero ya platicando hoy con Santiago García López, comenta que ellos no están de acuerdo con el documento básico del PAN, confirma que el PAN pretende que solamente los alcaldes soliciten licencia para darse el cargo en caso de la reelección y no los diputados locales, y es algo con lo que ellos no están de acuerdo. Comenta que el PRI propone que sea parejo la separación del cargo para todos, y que bueno, también el PAN pretende sacar una reforma al vapor, porque ayer los intentaron presionar para que firmaran, y que les decía que lo demás se iba a resolver en comisiones, y fue algo con lo que la oposición no estuvo de acuerdo. Finalmente, aquí también comentarte, Arnoldo. Me parece, Carmen, muy irregular, y lo platicábamos ya ayer, que los diputados estén legislando sobre algo que directamente a ellos les afecta o les beneficia. Esta petición de licencia o no licencia para que ellos vayan a hacer campaña y busquen reelección, pues los involucra directamente, están legislando para sí mismos, y ese es un principio que por doctrina se evita básicamente, ¿no? Tú no puedes participar en algo cuando te afecta o te perjudica, te tienes que abstener. Sí, porque estarían, pues sí, habría como conflicto de interés, ¿no? Absolutamente. En esta reforma... Pues podría generar litigios en torno a ello. Vamos a ver a los expertos en temas parlamentarios, pero creo que sí. Sí, sí podría generar impugnaciones, incluso inconstitucional, ¿no? La reforma, porque diputados votando cuando hay intereses de por medio. Exactamente. Decía el diputado Santiago García López que no entendía por qué la prisa del PAN de sacar una iniciativa al vapor, que seguramente era porque hay donde se interesa la reelección. Él, de manera personal, dijo que estaba en contra de la reelección, pero que se tendría que legislar porque, bueno, ya es una modificación que se hizo a nivel nacional. Ahora hay que armonizarlo aquí en Guanajuato. Pero lo que planteaba él es que, al menos el PRI, no va de momento con el documento base propuesto por el PAN y que si los tiempos se agotan, pues que se agoten y que no se aplique la reelección para el proceso 2018. Porque también hay que recordar que la fecha límite que tienen es el 25 de mayo. Les queda prácticamente dos meses, bueno, menos de dos meses, para que puedan sacar estas reformas. Entonces, decía Santiago García, ¿por qué la prisa del PAN? Pues sí, nos vamos a revisarlo a fondo para después. O sea, lo vamos revisando con calma. No tenemos por qué sacarla para el 25 de mayo y que se puedan reelegir ya en el 2018 los legisladores y los propios alcaldes. Y también comentarte que nos decía Santiago García que en el documento base presentado por el PAN no se incluyen aspectos como los candidatos independientes. Es que es una iniciativa, bueno, no es iniciativa porque no está formulada como tal, pero este documento base está mal hecho, le falta mucho, entonces no van a firmar algo así. ¿Lo prepararon los asesores del PAN? Sí. Bueno, y la oposición no ha hecho lo propio, no ha... Es que el acuerdo, el acuerdo que se hizo en Junta de Gobierno es que así sería. El PAN por tener la mayoría iba a presentar el documento base y los demás iban a estar aportando lo que vieran donde se necesitaba, ¿no? Lo que comenta Santiago García es que ante la cerrazón que existe del PAN, el PRI estaría presentando una iniciativa propia, pero también mencionar que para que salga esta reforma, pues en realidad el PAN no necesita a la oposición, aunque con el mensaje sería... No, sería terrible una reforma electoral votada solo por el PAN para beneficiarse a sí mismo. Vaya escándalo nacional en estos momentos. Después de los Duartes y el fiscal de Nayarit y esas cosas, creo que ingresaríamos al top ten. Ay, no. Ojalá que no. Pero bueno, así el panorama también, porque seguramente dará mucho de que hablar estas leyes secundarias para la reelección, la paridad, las candidaturas independientes y estaremos pendientes también del sistema roto. Correctísimo, Carmen. Muchísimas gracias. Estamos atentos. Gracias. Hasta luego.